buenos días tardes o noches espero que estén súper bien amigos el día de hoy estaremos recorriendo las calles de soloma san pedro soloma forma parte de los 340 municipios de guatemala ubicado en la tierra fría de huehuetenango sus costumbres y tradiciones hacen de este lugar un sitio lleno de magia y colores soloma fue fundado durante el periodo precolombino alrededor del año de 1540 bueno ya basta de tanto introducción mejor les invito a que disfruten el vídeo completo y no se olviden en suscribir a nuestro canal de youtube registrado como peter kp blogs y también no se olviden en activar la campanita de notificación para que youtube automáticamente les notifique cada vez que hayan nuevos vídeos y también les invito a que nos sigan en facebook como peter kp blogs en amigos de esta forma y de esta manera estamos pasando por el municipio de san pedro soloma así como les comenté hace rato este municipio queda ubicado en el departamento de huehuetenango está cerca del municipio de santa eulalia y también cerca del municipio de san juan y chico y ahí están pues mi gente saluditos para todos y no se olviden en compartir con sus amigos ya que eso me ayuda bastante para seguir creando más contenidos aquí en nuestro canal de youtube y también en nuestra página de facebook ahí estamos pues mucha estamos qué tal como les pareció les gustaría que documentemos este municipio así de día si les gustaría que documentemos este lugar entonces no se olviden en dejar un comentario en la cajita de comentario para que así estaremos documentando el municipio de san pedro soloma pero de día estamos con mucha salud para todos ya nos vamos adentrándonos aquí en el primer semáforo que tiene este municipio ahorita nos dirigimos hacia lo que es el centro de soloma pero les cuento mucha y les pido mil disculpas que en esta ocasión no vamos a pasar en el centro o cerca del parque central de este municipio ya que voy rumbo hacia lo que es la cabecera departamental entonces esta vía no conecta con lo que es el parque central de soloma ha estado pues muchas saluditos para todos por cierto mando saluditos para toda la gente que va a ver este vídeo he visto en los comentarios que hay gente que nos ve en los municipios como por ejemplo en santa cruz varías en lo que es el municipio de san rafael la independencia de san miguel acatán san juan isco y san pedro soloma en la cabecera departamental y en otros departamentos como por ejemplo por ahí en el departamento de quetzaltenango en el departamento de san marcos gutiapa en el departamento de izabal en el departamento de a ver que otro departamento pues en el departamento de guatemala saluditos para todos también hay personas que nos ven ahí en en otros países como por ejemplo los paisanos que están en los eeuu en méxico a ver en canadá en otros países del mundo saluditos para todos les pido mil disculpas no puedo mencionar el país donde ustedes nos pueden ver a través de estos vídeos pero les mando saluditos desde guatemala un chapín les manda saluditos aquí pasando en el municipio de san pedro soloma del departamento de huehuetenango guatemala a esta fue mucha estamos saludos para todos y así como les dije hace rato no se olviden en compartir este vídeo ya que eso me ayuda bastante para seguir creando más vídeos tanto en youtube y en facebook también en tiktok mucha siguen o siguen en nuestras diferentes plataformas redes sociales registrado como peter cape blog también tenemos otro canal registrado como peter cape 502 estamos subiendo vídeos también ahí muchas muchísimas gracias por todo les agradezco por el apoyo cada día hay más seguidores hay más personas que se unen a nuestra comunidad en las redes sociales ahí estamos pues muchas saluditos nuevamente para todos a ver dejen en la cajita de comentarios que otro lugar quieren que documentemos que otro municipio que otro departamento espero que en este año que viene estaremos llenos de viajes de aventuras de vídeo blogs ahí estamos pues mucha estamos esperemos que también les guste nuestro contenido ya que nuestro contenido se basa sobre lo que son vídeos de viaje visitando visitando algunos otros lugares hermosos hermosos bonitos que nos ofrece nuestro país estamos con muchas saludos nuevamente que tal como les pareció el municipio estamos pues mucha estamos ya saliendo a la salida de soloma bueno creo que ya basta de tanto bla 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 mejor les invito a que disfruten el vídeo y nos vemos hasta la próxima no sé cuándo pero nos vemos con un vídeo nuevo así que adiós familia adiós adiós cuídense y 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